Oh, cuanto nos ama Dios, cuanto nos ama, cuanto nos ama Dios Oh, cuanto nos ama Dios, cuanto nos ama Dios Cuando de repente nuestras aflicciones han sido cubiertas por la unidad Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, cuanto nos ama Dios, cuanto nos ama, cuanto nos ama Dios Oh, cuanto nos ama Dios, 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 como 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 Cuánto nos ama, cuánto nos ama, si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Somos su porción y la gran recompensa Traídos a Él por la gracia en sus ojos Su gracia es un mar en que nos unimos El cielo y la tierra con un beso se encuentran Y mi corazón ardiente palpita en ti No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama